Porche presenta un modelo extraordinario, el 911 Dakar. Esta nueva variante del icono demuestra sus cualidades tanto en carretera como fuera de ella. Con una producción limitada a 2.500 unidades, el exclusivo vehículo no solo demuestra las amplias capacidades del 911, también evoca la primera victoria absoluta del Porsche en el Rally Paris-Dakar de 1984, un resultado trascendental que marcó el nacimiento de la atracción total en el Porsche 911. El seis cilindros biturbo de 3 litros con 480 caballos y un par máximo de 570 newtons metros ofrece un gran rendimiento acompañado de un contundente sonido bóxer. Con este motor, el nuevo deportivo acelera de 0 a 100 km hora en 3,4 segundos. Debido a los neumáticos todoterreno, la velocidad máxima está limitada a 140 km hora. Otros rasgos identificativos del 911 Dakar son el alerón trasero ligero de nuevo desarrollo, fabricado polímero reforzado con fibra de carbono, tapa del maletero delantero, también de CFRP y con unas llamativas salidas de aire integradas que son herencia del 900 GT3. Complementan en la apariencia todoterreno elementos de serie como los enganches de remolque de aluminio rojo en la parte delantera y trasera, los pasos de rueda ensanchados y los elementos de protección de acero inoxidable situados en todo el perímetro del coche.